Buenas tardes a todos ustedes, good afternoon to everybody. Siempre es un problema cerrar una sesión, vamos a ver si logro pues que nos movamos un poco y no sea muy cansado. Bueno, agradezco a las autoridades de la universidad y a las autoridades de la FIUC la invitación a presentar hoy las conclusiones de un simposio sobre el audato sí que tuvimos en Costa Rica el año pasado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Pues genera miles de reacciones y ciertamente la encíclica de los datos sí no fue para nada una excepción a esto. Nos decía el Santo Padre, él propone emprender una conversión ecológica que permita a partir de la solidaridad universal unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y en sus palabras dice, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Esta fue la lógica y a partir de esto es que la Universidad Católica de Costa Rica va a Roma, conversa con la Fundación Ratzinger y se propone como sede del séptimo simposio internacional Joseph Ratzinger. Con el tema, laudato sí, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. El simposio, debo decir, tuvo un impacto muy positivo. Se realizó el 20 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2017 en San José, Costa Rica. Tuvimos 13 ponentes y 11 coordinadores de mesas de trabajo o workshops de ocho países distintos, más de 700 personas de 24 países diferentes de distintos continentes. Fuimos muy sorprendidos cuando llegaron personas del sector público, sector privado, ONGs, organismos internacionales, personas de iglesia, de educadores, de universidades, etc. Interesante decir también que gracias a la calidad de las presentaciones y las conclusiones, la Fundación Ratzinger ha decidido editar un libro que será presentado en noviembre próximo, entregado personalmente al Santo Padre y presentado en Roma. Y que desde ya aprovecho para poner a disposición de todos los miembros de la FIUC, si así ustedes lo desean. Este era el logo del simposio. Bueno, esta fue la inauguración. Ahí ven al Padre Lombardi, al Cardenal Güellé, al Arzobispo de San José y el que está acá escondido es nuestro presidente, el Padre Rubens. El Santo Padre está ahí enviando el mensaje a los participantes de este simposio. La primera reflexión en torno a las conclusiones fue por qué resultó tan interesante esto para tantas personas. En esta primera parte voy a ir rápido para centrarme más en la parte más novedosa de las conclusiones. Sabemos que el audato sí se marca en la doctrina social de la Iglesia, más que una encíclica verde, es una encíclica social, pero sí presenta algunas cosas novedosas e interesantes. La primera es que da centralidad al tema ecológico. Y aquí, si se quiere, así como el Santo Padre ha venido hablando de periferias existenciales, periferias geográficas, en el caso del audato sí, claramente la plantea o se planteaba anteriormente como una periferia temática. Ciertamente, después del audato sí, el tema ecológico no va a ser más una periferia temática. La segunda cosa interesante es que a pesar de que el enfoque es en el tema ambiental, la forma en que la plantea el Santo Padre la hace en relación a una serie de aspectos más integrales, los temas económicos, sociales, políticos y culturales. En realidad, el Santo Padre habla que no hay dos crisis, sino una sola crisis socioambiental. Y este enfoque sistémico ha resultado muy interesante para los investigadores y los académicos. La tercera, aquí, como lo decía más rápido, si hay alguna duda después lo podemos ver porque me quiero concentrar en el final. La tercera novedad es la sencillez del lenguaje. Llegamos a la conclusión, después de convocar a personas de distintas ramas, no solamente académicos, que esta forma de llegar, de hablar, de escribir del Santo Padre había logrado una serie, una especie de democratización, si me lo permiten, del lenguaje del Vaticano. Y había llegado a más gente de lo previsto. Esto, obviamente, logra poner el tema en el centro del debate mundial. No es la razón y el objetivo de esta presentación, pero sería interesante, lo estamos planteando en la universidad, estudiar las implicaciones de un lenguaje tan sencillo en las extorsiones vaticanas y sus niveles de éxito. ¿Cuáles fueron las premisas que han iluminado las discusiones? ¿Cuáles fueron los puntos de partida de los presentadores y de las conclusiones del simposio? Lo primero, y en esto trabajamos unidos con su eminencia, el cardenal Claudio Júmez, de Brasil, que ha trabajado mucho en el tema del Amazonas, que el problema es real, a pesar de lo que algunos digan. El problema es grave, como lo comprueba toda la evidencia fáctica. El problema es urgente, no sirve un gran diálogo que dure muchos años, hay que buscar soluciones rápido. Apelamos a la practicidad y, ciertamente, el problema es global. Nadie puede decir que este afecta solamente a una parte del mundo o solamente a un país. Si hay un tema donde podemos hablar de investigación, solidaridad e internacionalización, como nuestro presidente nos decía en la mañana, es precisamente en la búsqueda de soluciones al problema ecológico. Lo segundo, es que los dos extremos del debate están errados. Más bien, lo que pareciera correcto es buscar una suerte de justo medio aristotélico, si me lo permiten. Trivializar o absolutizar el problema ecológico del planeta, ciertamente han resultado ser recetas para el fracaso. Y la tercera premisa, desde donde se disparó la investigación y las conclusiones, es que sin renunciar a la claridad en cuanto a cómo tiene que plantearse el problema ecológico mundial, no hay que caer en descripciones fatalistas y más bien enfatizar el cambio positivo que necesita propiciarse en el comportamiento humano. Y para ello, el énfasis constante debe ser en la educación y de ahí el rol de las universidades católicas. Aquí hubo un momento interesante que rescato para ustedes. Me disculpo con los traductores, porque esto no está en la traducción o en el documento que les envié, pero Monseñor Fernando Chica, el representante permanente de la Santa Sede ante la FAO, dijo, para visualizar el problema ecológico mundial hay que ver la creación con ojos de poeta. Y yo creo que por ahí es como empezamos a analizar este tema. Bien, el simposio fue un llamado a concretizar la esperanza. El Papa ha estado insistiendo en este término, de concretizar la esperanza. Lo dijo a los obispos del CELAM en Colombia, lo dijo en Portugal, y lo ha venido repitiendo constantemente. Nos quiere ver haciendo cosas, pensando mucho, pero más importante, haciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y voy a centrarme en esto, sobre todo en el tercer punto. En la Universidad Católica de Costa Rica. La primera, que no es el objetivo de esta presentación, es desde una perspectiva más práctica o testimonial, no es posible, como todos sabemos, emprender un proceso de evangelización ecológica, como lo estamos tratando de hacer, si no hacemos el cambio primero en casa. No es posible ni tampoco es creíble. A partir de ahí, empezamos un programa para transformar la universidad en un centro educativo, laudato sí, con un programa que se llama Bandera Azul Ecológica. Una especie de certificación verde que se lleva adelante en Costa Rica desde hace más de 20 años y que hoy estamos también aplicando a nuestra universidad. Con gusto podemos hablar de esto después. La segunda cosa, desde una perspectiva más académica, fue la producción de este libro. Repito, es un libro editado con el padre Federico Lombardi y un servidor que se presentará en Roma en noviembre y que de nuevo pongo a disposición de todos los miembros de la FIUC, por si lo consideran interesante. Y más claramente, quizá la cosa más interesante que generó el simposio, desde el lado de la investigación, fue la creación del observatorio Laudato Si. En nuestra universidad. ¿Qué es el observatorio Laudato Si? Nos juntamos un grupo de teólogos de la Universidad Católica de Costa Rica con un grupo de técnicos, científicos, estadísticos, ingenieros de universidades no necesariamente católicas, el Incae Business School, el SPI, Social Progress Imperative, el Viva Trust y otras universidades, a ver cómo lográbamos de alguna manera, de alguna manera, medir el impacto de Laudato Si. Por lo siguiente, yo creo que muy pocas países en el mundo no le aplaudieron al Santo Padre cuando publicó su encíclica. Y la gran pregunta era, ¿es esto un aplauso más protocolar o realmente las naciones del mundo están reaccionando y respondiendo a lo que el Papa está pidiendo? Ante esa pregunta, pues hay que medir. Dicen los economistas que lo que no se mide no existe. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como dicen en mi país, no inventaré el agua tibia, eso ya está inventado. Lo que hicimos fue ver cuáles variables ya estaban siendo estudiadas y medidas en algunas universidades del mundo y ver cómo nos acoplábamos y las poníamos a dialogar con la encíclica. Fue un trabajo bastante interesante. Hoy me acompaña el Padre Alexis Rodríguez, vicerector de Internacionales y además director del Observatorio, que puede hablar mucho más desde este tema, además es muy simpático, así que le recomiendo hablar con él, sobre cómo llegamos a este diálogo, que fue muy fructífero. ¿Y qué es lo que busca el índice? Medir cuántos se acercan o se alejan las naciones del mundo a lo que el Papa nos está pidiendo, con números. En este momento tenemos datos a nivel nacional, datos de aproximadamente 127 países de cinco continentes que dan cuenta del 93% de la población mundial. Entendemos que para que esto sea realmente de impacto hay que llevarlo a nivel nacional y por qué no, a nivel regional, algunos obispos han dicho, a nivel de la diócesis, a nivel de la universidad, y por qué no pensarlo a nivel de la familia, en este momento estamos a nivel nacional. Debo decir y agradecer también a las autoridades de la FIUC, que por esta iniciativa han concedido a la universidad la medalla Scor de Eclesi. Bien, hablemos un poquito de qué significa esto. Bueno, se me olvidó comentarles, el índice de ecología integral humanista parte de un modelo, precisamente el modelo de ecología integral humanista. No me voy a meter en la estadística del tema, porque si no vamos a tener la misa a las 10 de la noche, entonces vamos a ir directo al grano. ¿Qué es el modelo de ecología integral humanista? Tiene dos grandes componentes, el bien común, la parte humana, que está tocada en la audato si, y el cuidado de la casa común, la parte verde y ecológica, que también está tocada en la audato si, y que el Papa nos dice están íntimamente relacionados. La primera parte, el bien común, ¿de qué componentes está integrado? Del bienestar colectivo, ahora vamos a ver cuáles son sus variables, y de la eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo. Una nación puede crecer mucho, pero no necesariamente tiene la capacidad de que ese crecimiento se convierta en bienestar para su gente. Otras crecen menos y son más eficientes en hacerlo. Esa es una medición con la que contamos y que integramos ahí. El segundo gran componente es el cuidado de la casa común, la parte ecológica, la parte verde. Tiene que ver con desempeño ambiental y balance ambiental. Vamos a ver un poco en qué consiste, no sé si se verá o si se ve bien, ¿no? Sí, les decía, ecología interalumanista, dos grandes componentes, bien común y cuidado de la casa común. En su primera etapa, bien común, bienestar colectivo, ¿cuáles son sus subpuntos? Satisfacción de necesidades básicas, nutrición, cuidados médicos, agua, saneamiento, vivienda, seguridad, todo esto sujeto a medición. Fundamentos de bienestar, educación, acceso a información, comunicación, salud, bienestar, ambiente de oportunidades, derechos, libertades, educación superior, tolerancia, etc. Eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo. Bueno, lo que dice la ecuación es la diferencia entre el valor del bienestar colectivo esperado de acuerdo al PIB per cápita y el bienestar colectivo obtenido. O sea, ¿qué tan buena es una nación en hacer que lo que genere económicamente se convierta en bienestar? La segunda parte, cuidado de la casa común, desempeño ambiental, salud ambiental, impacto del ambiente en la salud humana y calidad del aire. Vitalidad de los ecosistemas, recursos hídricos, suelo agrícola, manejo de bosques, manejo de pesquerías, biodiversidad y hábitat, avance en políticas y agenda de clima y energía. Y el balance ambiental básicamente tiene que ver con la biocapacidad y la huella ecológica. La relación entre el consumo total y la capacidad de la naturaleza para regenerarse en un año. O sea, si lo que consume un país, la naturaleza lo puede regenerar en un año o no. O si estamos tomando prestado, del futuro. Como les digo, tomaría bastante tiempo entrar en cada detalle, pero este es el modelo en general. Esto nos arrojó un índice. Estos son los resultados del 2017. Los resultados del 2018 estarán listos, Dios mediante, en el próximo mes. Estos son los primeros 20 países, según el Índice de Ecología Integral Humanista. Ahí los podemos ver. Por cierto, Irlanda salió bastante bien y no fue al propósito. Esto lo hicimos antes. Veo, bueno, ustedes pueden ver los países, después podríamos discutir cada uno de los casos. Si vemos el mundo, cómo se ve el mundo, según los resultados de la Ecología Integral Humanista, a más verde, mejor, a más rojo, peor. Ahí vemos cómo se ve geográficamente la distribución del mundo con respecto a qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que el Papa pide en laudato si. Si pasamos, este otro mapa es un mapa de millones de personas. Este acá es el mapa geográfico. Aquí estamos hablando de millones de personas. Entre más verde, mejor, y entre más rojo, oscuro, peor. Ahí ven ustedes el impacto humano que tiene esto. Obviamente, y después lo vamos a ver, lo ideal es meterse en cada uno de estos países que tendrá su propio mapa geográfico y tendrá su propio mapa humano. Ahora, también podemos hacer lo mismo con los dos grandes componentes del índice. Recordemos que eran dos, ¿no? El primero es bien común, la parte humana, el bienestar de la gente. Así se ve el mundo en términos de bienestar. Noten que es un poco más verde que el anterior. Y este es el mapa humano en términos de bienestar. Y así se ve el mundo en términos del cuidado de la casa común, o sea, la parte verde, la parte ecológica. Un poco menos verde, ¿no? Y así se ve en términos humanos. Algunas conclusiones. Disculpen que vaya veloz, pero bueno, así va a tener que ser, ¿no? El 55.25% de la población mundial, que representa a 4 mil millones de personas, según este estudio, vive en condiciones o parámetros que serían considerados inaceptables, según lo que plantea el Papa Francisco en laudato si. Primera conclusión que a todos nos impactó. Así que cuando hablamos de solidaridad, si le ponemos cifras a la solidaridad, ya sabemos de qué estamos hablando. Habría que preguntarnos cuántas universidades católicas hay que pueden ayudar a la gente que vive así. Cuando desagregamos esto en sus dos grandes componentes, bien común y cuidado de la casa común, encontramos que según el bienestar de la parte humana, 34.2% de la población, que son 3 mil millones de personas, vive en condiciones no aceptables, según los postulados de laudato si. Y desde el punto de vista de la ecología, del cuidado de la casa común, estamos hablando más bien que el 64% de la población mundial vive en condiciones, o sea, 6 mil millones de personas que no serían consideradas aceptables, según el Santo Padre en laudato si. En otras palabras, aunque la situación es complicada, desde un punto de vista de lo humano, del bienestar social, se ha avanzado más y estamos en mejor condición que en lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común y la protección del medio ambiente. Y si sabemos ya, como lo dice el Santo Padre, que la relación es simbiótica, que no se puede salir adelante una sin la otra, pues hay que trabajar más fuerte en la parte del cuidado de la casa común. Estos datos, otra conclusión interesantísima del simposio es, son globales, son mundiales, es un mapa general. Para propiciar cambios importantes a nivel local, va a ser necesario hacer mapas nacionales, hacer mapas regionales, hacer mapas locales, y entonces ahí sí, propiciar y pedir cambios en política pública. Y ahí es donde el rol de las universidades es fundamental, sobre todo de las universidades católicas. La propuesta de los observatorios de laudato si, es que con esta información y presentándola aquí al Pleno, a la Asamblea General, propiciar que, ojalá universidades de todo el mundo que estén interesadas, podamos asociarnos, reciban ustedes la información y podamos trabajar juntos en investigación para ver qué está pasando en cada uno de sus países. De más, está decir que también podemos trabajar juntos en revisar la parte estadística, que siempre está sujeta a revisión, pero lo más importante es estudiar los mapas locales y ver específicamente qué cosas están fallando en cada país, en cada región, en cada diócesis, y que podemos aclarar y señalar para mejorar la situación del mundo en estos temas. Creo que ahí tenemos un rol impresionante, importantísimo, y que responde sin duda a los tres temas, repito, que el presidente nos mencionaba en la mañana, internacionalización, investigación y, sobre todo, solidaridad. En lo concreto. Algunas observaciones finales. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cómo está mi tiempo? ¿Spider? Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Muy, muy rápido. Laudato si ubica a la humanidad frente a sus responsabilidades con respecto a la conservación del planeta. El índice, o el observatorio de laudato si, por medio de su índice, nos brinda una herramienta para medir cuánto se acercan o se alejan las naciones del mundo a lo que el Papa nos ha pedido en laudato si. El éxito de la herramienta depende, ahora, de la medida en que a partir de ella logremos trabajar juntos, como universidades, en investigación, para poder definir prioridades por cada una de nuestras naciones a partir de la investigación científica en nuestras universidades. En palabras del Santo Padre Francisco, todo está interconectado, la degradación ambiental va aparejada de la crisis social y nadie puede decirse ajeno o indiferente a los problemas ecológicos del planeta. Algo interesante que salió del simposio es lo siguiente, decían los participantes, leer la cíclica es fácil. Entenderla también, el reto es aplicarla y para ello, con mayor o menor grado de responsabilidad, se apoya a la derecha o a la izquierda, se labore desde la academia, el sector público, el sector privado, los organismos internacionales o la sociedad civil, o sean las personas creyentes o no, nadie está exento o debe permanecer indiferente ante la responsabilidad del cuidado de nuestra casa común. Y si no recordemos, las primeras palabras, o una de las primeras palabras que dirijo el Santo Padre al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, una vez o inmediatamente después de ser electo. En aquella ocasión nos dijo, queridos embajadores, tenemos que decir, queridas universidades, Dios perdona siempre, el hombre en algunas ocasiones, pero la naturaleza cuando viene maltratada no perdona nunca. Muchas gracias.